Antes que nada bienvenido Me dijiste que es la primera vez que a la plaza he venido Tan solamente quiere rapear y yo quiero escuchar Otro flow entretenido Como niños empedernidos los veo Como los libros los cuales leo Nací Virgo, no nací Leo Y aprendí a golear cual leo Y le surfeo sobre la pista cual Tony Hawk Así o más realista, no soy un ilusionista No vivo de ilusiones, aunque soy iluminado y se mira su revista No tienen frutos Yo no los ejecuto, no busco matarlos como seres impolutos Porque sé que la felicidad es solo para brutos La felicidad no existe, solamente que es ausencia de días tristes Así o me entendiste Este es el movimiento en el cual creciste Si vistes detrás de tu pantalla ¿Cómo? Para rapear había que poner agallas Y mientras otro ven detrás de sus pantallas Veo mi mente pasando detrás de esta pantalla Encuentra fallas y desvaría Y mi mente entra en agonía Mi alma de este cuerpo saldría Me quedan dos más, dame chance que terminaría Ah, no es cura Yo empiezo Porque en el fondo mientras mente yo me elevo Siempre que yo empiezo En esta rima Porque yo tengo la talento Tengo mi talento y mi inspiración Para yo reidar la palabra por cada rincón de la nación Muchos critican porque no saben de esto Tengo mi progreso y por eso critican esto Tú no puedes contra mí Yo me elevo Solamente yo soy un pro Y así Tú no puedes hacerlo como yo lo hago aquí Porque en el fondo voy en velocidad Y te parto así Dice Bienvenida Bienvenido aquí Por eso mente Yo me enfoco así Aunque a veces me equivoco Paso y te dejo loco Pero esta es mi primera vez que yo me enfoco Esta es mi primera vez rapeando aquí Por eso solamente yo me quiero A ver Dale, dale, dale Hay muchas palabras Un hermano, piensa, piensa Dice lo que es mienta, hermano A veces solamente me pongo a pensar De qué sería de mí si yo no pudiera cantar La gente ya critica siempre lo que hace Por eso nunca, nunca saldrá falante Tú solamente tienes que confiar en ti Para así tú podré sobrevivir y surgir Y salir de donde quieres ya salir La vida es una y tienes que sobrevivir Y solamente confía en ti Ahora sí, no viste